Argentina hizo su primera práctica en el predio de CESA de la Asociación Argentina de Fútbol con los 26 jugadores convocados por el seleccionador Jorge Sampaoli. El director asegura que el siguiente partido contra Uruguay es determinante. Son partidos determinantes. Salir mal parado de Uruguay nos va a obligar a ganar los 9 puntos. Todo va a determinar lo que venga, seguramente. Los primeros trabajos tácticos que dispuso Sampaoli muestran su plan de una alineación ofensiva para enfrentarse con Lionel Messi de titular, sobre quien Sampaoli se pronunció asegurando sus deseos de participar en otro Mundial. En lo que leo, está muy consciente de eso, está con muchas ganas de jugar un Mundial más. Además, dirigir al mejor jugador del mundo es muy importante para mí, porque igualmente verlo entrenar, verlo moverse, la idea es que se conmueva a través de esta necesidad que tiene Argentina hoy para dar su mejor versión y que a través de su mejor versión nos acerque a la posibilidad de clasificar. A falta de cuatro fechas, la albiceleste es quinta con 22 puntos, detrás de Brasil 33, Colombia 24 y Uruguay y Chile con 23 cada uno. Actualmente, Argentina ocupa el quinto puesto, que permite jugar una repesca ante un rival de Oceanía para buscar la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.